Yo me marcho para Cuba 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 Solo para que tú lo bailes Al compás de mi guitarra La Rosy se lo bailaba Que lo baila mi cantino Que me guste como se baila Al ritmo de esta rumbita El frijolito lo baila Lelelelelelelelelelelele Baila Cuba En el caso yo te digo La que te va a poner, la que no te vuelvas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas 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 Siempre recordando Que no estás deformando Que no estás deformando Y no estás deformando Y no estás deformando Los Jackis lo dedicamos Solo pa' que tú lo bailes Al compás de mi guitarra La Rosy se lo bailaba, que lo baila el vicentino, que me gusta como se baila, al ritmo de Tarumbita, el frijolito baila lelelelele. Baila, cubana, baila los higueros, compadre. Baila, cubana, baila los higueros, compadre. Baila, cubana, baila los higueros. Baila, cubana, baila los higueros.